El programa de Bellas Palabras Primero comenzando con Hebreos Podemos hablar de que es una carta que sobresale en el Nuevo Testamento por el vocabulario que tiene Es una cristología, es decir, el desarrollo de Cristo que se va viendo a través de los evangelios y de las cartas luego Va a ser muy particular y va a ser muy particular el uso del Antiguo Testamento en este texto El estilo y la estructura y el género literario al cual pertenece Podría hablarse de que es una prosa que destaca unas 140 palabras Ahí con un estilo literario grecorromano Pero también utiliza figuras retóricas, elipsis, quiasmos, que son todos términos que están dentro del marco del estudio crítico de la Palabra de Dios También hay otros recursos que utiliza este texto en el cual estamos haciendo esta introducción, el texto de Hebreos Este comentario que podemos ver de lo que es hablar del Antiguo Testamento en función de Cristo Va a desarrollar un esquema en el cual podamos ver cómo este esquema va a ser de gran recepción por la Iglesia Porque se va a empezar a ver esta carta como si fuese una especie de sermón No solamente en el marco literario podemos verlo como una carta Sino que también muchos observan que esto pudo haber sido un sermón Que pudo haber sido algo desarrollado por una persona de conocimiento del Antiguo Testamento Fundamentalmente poniendo la figura de Cristo en desarrollo con el mismo Y desarrollándolo por este tipo de narrativa tan importante Ahora podemos ver también cómo hay una profunda exégesis detrás de este texto No es solamente un texto que nos va a hablar de Jesucristo Sino que nos va a mostrar cómo este autor comienza a desarrollar el Antiguo Testamento Para mostrar y elevar la figura de Jesús todo el tiempo El texto muestra la muerte de los dirigentes que enseñaban la Palabra de Dios En el capítulo 13, el versículo 7 dice Acordaos de vuestros pastores que hablaron la Palabra de Dios Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe Está haciendo una mirada hacia el pasado con la pastoral que habían recibido Para que imiten ese tipo de fe del cual se les había nacido a ellos la misma La misma Cristología que se necesitó para ese tiempo Ahora había que comenzar a madurarla y había que mostrarla en términos diferentes Términos que este autor va a comenzar a mostrar dentro de todo su texto Términos que quizás no se encuentran en otros textos para hablar de Cristo Piensan algunos que fue escrito previo al año 70 este texto ¿Por qué? Porque habla del sistema sacrificial Habla de temas que tienen que ver con Levíticos Pero también muestra que Jerusalén no había sido destruida Al no mencionar la destrucción de Jerusalén Ubican a este texto antes de ese tiempo Pero el argumento también puede ir variando Porque el argumento en función del templo No es un templo del cual estamos hablando en función del templo del primer siglo Sino que estamos hablando del templo del cual habla el tabernáculo del Antiguo Testamento De ese es del cual se está hablando De ese sistema sacrificial que es anterior a este templo Entonces como fecha tope por el estilo literario Se pone una fecha entre el 95 y el 97 Para hablar de este texto y de su escrito Podemos también ver que el autor domina el griego De una manera muy, muy detallada Ahí podemos ver que no solamente domina el griego Sino el conocimiento de la Septuaginta De esta Biblia de la cual hablamos en otras introducciones La Biblia que utilizaban los judíos, los griegos Escrita en griego Que también utilizaban los cristianos Y la retórica y el platonismo Estaban inmersas dentro de cada uno de estos textos Que va a desarrollar la Carta a los Hebreos Ahora podemos también avanzar un poquitito más Y ver como Santiago en esta introducción Nos va a mostrar otro tipo de estilo En lo que venimos viendo Ya saliéndonos de Hebreos Vemos a un género literario de exhortación O de aviso en la Carta de Santiago Algunos dicen el género literario parenético Esta exhortación de la cual está hablando Santiago Tiene 108 versículos Perdón, 108 versículos Y contiene 54 imperativos Es decir, orden, orden y orden Es lo que está transmitiendo No se trata de un texto doctrinal Sino de una exhortación Es una exhortación constante Una exhortación que todo el tiempo estaba activa Alrededor del texto Por lo que decíamos al principio Los imperativos que iban a estar colocados en sus versículos Pero siempre destacando el carácter pastoral de la Carta No hay ninguna referencia explícita A la muerte y la resurrección de Cristo Eso es algo a destacar en esta carta en particular Y no se encuentra en elementos de una cristología Esto es algo importante cuando uno lee el texto Y entiende también que el nombre de Jesucristo aparece solo dos veces Esto ha dado que pensar que pudo haber sido un autor judío helenístico Que más tarde, cristianizado, escribe el texto Pero son las conjeturas que se dan en función de la autoría Por lo que estábamos diciendo La parucía, es decir, la vuelta del Señor en el capítulo 5, el versículo 7 Es más la vuelta del Dios del Antiguo Testamento Que la de Jesucristo Parecería ser esa figura de ese Dios omnipotente Habla de las doce tribus, de la dispersión Todo esto hace Santiago Utilizando el recurso del Antiguo Testamento Para promover la exhortación que tiene esta carta En esta gran cantidad de versículos en imperativos Perdón, en términos, verbos en imperativo El Nuevo Testamento Menciona cinco personas que llevan el nombre de Santiago La tradición pone como autor A Santiago, al hermano del Señor La figura de Santiago toma mayor relevancia en el libro de los hechos Pero, volviendo otra vez a lo que habíamos hablado con respecto a la autoría Solo la tradición vincula con estos textos A Santiago como hermano del Señor No siendo este el mismo Bien Podemos ver luego las cartas de Primera y Segunda de Pedro Primera y Segunda de Pedro Que tienen que ver con la introducción de la cual hablamos El autor de la Primera de Pedro Ponen en relieve las consideraciones cristológicas nuevas Que se están dando a conocer Él está mostrando cristología de avanzada Tenemos que comprender la figura de Cristo Pero la figura de Cristo que se va desarrollando en los textos Y que vamos viendo cómo esa figura va creciendo Y esa figura de Cristo va siendo cada vez más detallada Acá en esta Primera Carta podemos ver esos detalles Recorriendo obviamente la tradición del Antiguo Testamento Primera de Pedro en el versículo 19 del capítulo 1 dice Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación Ese cordero intachable haciendo una mirada hacia el pasado De lo que es la concepción del Antiguo Testamento En lo sacrificial y haciendo esta analogía acá Mostrando a Cristo como el cordero También la cristología del siervo sufriente Que tenemos ahí en los capítulos 2 del 21 al 25 De Primera de Pedro Y podemos ver cómo se remiten a Isaías 53 Podemos ver cómo el siervo de Dios El siervo del cual habla Isaías Va a estar escribiendo esta porción de texto De la cual en Primera de Pedro Va a ser tomada para poner por texto en esta carta El autor de la primera carta de Pedro Podemos encontrar el dato en el capítulo 1 y en el versículo 1 Ahí Pedro como apóstol de Jesucristo Pero también tenemos una segunda carta en esta introducción Esta carta que podemos ver que en su desarrollo Muestra a los falsos profetas Los falsos maestros diríamos más correctamente En el capítulo 2 y en el versículo 1 La carta pretende ayudar a preparar la espera de la venida La venida del Señor definitiva en su gloria Esto es la base de esta carta Este preparar en fe, en el cuidado de la iglesia Para esa venida gloriosa de Jesucristo También el autor se presenta a sí mismo como Simón Pedro Siervo y apóstol de Jesucristo En el capítulo 1, en el versículo 1 Y aporta datos relativos de la figura de Pedro Ahí podemos ver que una fuente común con el Nuevo Testamento Nos va a hablar, por ejemplo De ser testigo de la transfiguración En el capítulo 1, en el versículo 17 Y en el versículo 18 Son cartas que tienen una tendencia a ponerse Como te decía, en una fecha temprana Pero probablemente por el estilo literario Que llevan estas dos cartas Primera y segunda de Pedro Podrían estar puestas por las primeras décadas Del segundo siglo Así que con esto terminamos esta introducción A estas cartas pastorales Y espero que te sirva para poder llevar adelante Una lectura un poquitito más enriquecedora Y poder ver un poco más de los detalles Que tienen estas preciosas cartas Que nuestro Señor nos ha dejado Dios te bendiga Y te espero en el próximo programa de Bellas Palabras 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 Bellas Palabras